Aunque creemos que ellos se van, en realidad no se van del todo. Su recuerdo queda por siempre. Y son nuestros hijos quienes disfrutan escuchando aquellas historias que les hablan de sus abuelos. Háblame de ella es una oda a la remembranza de quienes se fueron. Una composición de hermosos recuerdos que pasan de una generación a otra, haciendo que el amor y la memoria de nuestros seres queridos pervivan por siempre. Gracias por ver el video.